Mi vida vestida estás por la mar Mi vida fecundada de riquezas te amo mujer Mi vida fecundada de riquezas te amo mujer Mi vida te adornaron con no pibes Mi vida enartando tu belleza te amo mujer Mi vida vestida estás por la mar Te amo mujer Tus ojos son el cielo, tu voz mi canto Tus ojos nos obligan, es tu mano el viento Te amo mujer Tus ojos son el cielo, tu voz mi canto Te amo mujer Tus ojos son el cielo, tu voz mi canto Tus ojos son el cielo, tu voz mi canto Te amo mujer Dios te bendigo entera Chile mi tierra ¡Claro, puta arena! ¡Claro, puta arena! ¡Claro, puta arena! mi ciudad del fin del mundo, Caramba mi ciudad, mi ciudad del fin del mundo, Caramba donde ves, donde termina la tierra, Caramba mi comienzo, y comienza el mar profundo, Caramba puntaré, puntaré nacer estrecho, Eres toda de blanco, Caramba nieve y canales, la caricia del rostro, Caramba vientos australes, Eres toda de blanco, Caramba nieve y canales, vientos australes, Caramba fueron jugando, Eres toda de blanco, Caramba que estoy amando, Vendrán con el silencio, Caramba y apuntaré nacer, 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 n En la quinta de la canción gran va a ser libera Si es verdad de una, ya no cordura Uno, pareja número uno a la pista Tercer lugar Chiquillos por favor Le vamos a hacer entrega de medalla Invitamos a la señora alcaldesa Por favor, vueltos para allá Vamos chiquillos, para allá del público Tercer lugar Para la pareja número uno Medalla, diploma y 50 mil pesos en dinero efectivo Chiquillos, el dinero lo retiran ahí debajito del hall del municipio Porque tienen que entregar los datos Segundo lugar Pareja número 6 ¿Dónde está la pareja número 6? Segundo lugar 80 louquitas, no están malos para esta noche Don Claudio, por favor Señor consejales se acercan porque Van a hacer entrega De los premios A las categorías Hasta 20 años Nuestras autoridades Diplomas también para los participantes Y quien se lleva Las 90 louquitas No, son 100 lucas Ya, 100 lucas Son 100 lucas Ya no les voy a cobrar comisión Más fuerte el aplauso Para la pareja número 6 Que obtuvo el segundo lugar Chiquillos El primer lugar Lo obtiene La pareja Que tiene el número 2 Pareja número 2 Ya parece que andemos bien Ya, pero tranquilos Van a tener A ver Chiquillos Van a tener la posibilidad Si les gustó alguna otra pareja También las vamos a premiar Así que Lo vamos a hacer por aplauso Antes que Empiece a llover El resto de las parejas No se muevan Porque después Por aplausómetro Vamos A premiar Y vamos A premiar también La categoría Mayores de 21 Estamos premiando El primer lugar La pareja Número 2 Y ahora invitamos A la que obtuvo El tercer lugar Número 7 Pareja número 7 Tercer lugar No están mal 50 lucas 25 para cada uno Después retiran el dinero Allá en el halls Del municipio Estamos premiando La categoría Mayores De 21 Y después vamos a premiar A los que no Obtuvieron lugar Ustedes Le van a hacer Entrega Al primer lugar De 80 mil Segundo 50 Y al tercer lugar 30 mil pesos Segundo lugar Y se llevan 80 mil pesos La pareja La pareja Que tiene el número 3 La pareja Con el número 3 Por favor Adelante Obtienen 80 mil pesos Para gastarlos Para gastarlos Esta noche Hacerlos Pero Y Vamos También a premiar A quien Obtiene el primer lugar La pareja Número 17 Pareja Número 17 Obtiene El primer lugar 100 mil Pesitos Chiquillos Tranquilos Esta es la decisión Del jurado 100 mil Pesitos Tranqui Tranqui Chiquillos Ahora vamos a premiar A la pareja Que ustedes Lo vamos a hacer Por aplausos ¿Tienen unos ustedes? 5 Está bueno 15 Está bueno 16 5 15 5 5 15 Gracias Aquí está Ya te curaste Ya te curaste Lo dices Ya ahora sí 5 15 La 5 Ya Primero Segundo Segundo Y tercer lugar Primer lugar La 16 Segundo La 5 Y la 15 Al otro lado Ya no más chiquillos Cámice de lugar Caliente Con música envasada chiquillos Los ganadores Los dos primeros lugares Que se acerquen Pedro por favor Los ganadores De los dos primeros lugares Más el primer lugar La que elige El público Van a bailar Una cueca chiquillos Y con eso Nos vamos A despedirnos Mi vida Fecundada De riquezas Te amo Mujer Mi vida Fecundada De riquezas Te amo Mujer Mi vida Te adorzai Con tu Vigües Mi vida En el tanto Tu belleza Te amo Mujer Mi vida Estás con la paz Te amo Mujer Tus ojos Son el cielo Tu voz Mi canto Tus pelos Los trigales Fumando el viento Te amo Mujer Tus ojos Son el cielo Tu voz Mi canto Te amo Mujer Fumando el viento Ay sí A que me acoques A un paternal regazo De plata y pobre Te amo Mujer Dios te bendigo Espera Chile Mi tierra Ay Y los nuevos Somos fuertes Venados Con ganadores Y vamos A agradecer A nuestra primera